¡Hola y pelotopianos! Hoy vamos a ver de qué va este Banjuli Sit. Es un juego de GDM Games, de 2 a 5 jugadores, más de 8 años y unos 30 minutitos cada carrera. Obviamente, como podéis comprobar en la caja, va a ser un juego de carrera de avestruces, pero un poco con un faroleo, con predicciones y metiéndonos los unos con los otros, que es lo que mola de este tipo de juegos. Siempre picándonos a ver quién gana y a ver quién va retrasando a otros jugadores. Así que vamos a ver un poco la preparación y os explico de qué va este Banjuli. La preparación es así de simple. Lo que vamos a hacer es coger la loseta de salida, la loseta de llegada, donde veis aquí las puntuaciones, primero, segundo y tercero, y vamos a coger cuatro losetas intermedias para que nos hagan el camino. Como veis, puede haber losetas normales, hay losetas de curva y hay losetas especiales, como es este caso del lago de cocodrilos, o diferentes losetas como el puente, la lava, o el vórtice que nos va a hacer, una especie de habilidad y tendremos que cruzar de diferentes formas por cada una de ellas. Lo que vamos a hacer es preparar también los dados, son seis dados, cinco de ellos son blancos y uno es negro, que va a ser el de brujería. Vamos a colocar las cinco avestruces, tres, una con cada color y con un número diferente, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y cada uno de los jugadores va a obtener una predicción, que son estas losetas de aquí, que hay más en el juego, solo he sacado tres, y va a ser nuestra predicción para la carrera. Lo que vamos a tener que hacer es intentar adivinar cómo va a quedar cada una de las avestruces e intentar moviendo las avestruces que queden en esta posición. El juego se va a desarrollar por turnos hasta que tres de las avestruces hayan llegado a la meta y tengamos un podium, un primero, un segundo y un tercero. En ese momento pues se acabará la partida y veremos quién ha acertado su predicción. Durante el juego vamos a poder hacer diferentes cosas, que son la primera mover un avestruz o la segunda embrujar o desembrujar a un avestruz. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar todos nuestros dados y si no nos gusta el resultado, podemos lanzar uno o varios de ellos una vez más, solo una vez más, y hacer una de las acciones que os he dicho, pues o mover o embrujar. Para mover me tendré que fijar en el color que me salgan en los dados y mover al avestruz de ese color tantas casillas como colores más allá. Por ejemplo, en este caso hay dos rojos, pues podría mover a la avestruz roja dos puestos. En el caso de que haya algún dado en color blanco o que ya haya un avestruz en la zona de podium, esos colores o ese dado blanco servirá de comodín y lo puedo utilizar para aumentar el movimiento de cualquier otro color. Obviamente voy a tener que ir evitando los obstáculos y las avestruces nunca van a poder ir para atrás. Así que vamos a ir moviendo las avestruces dependiendo de los resultados del juego. Y otra de las opciones que vamos a tener, como os he dicho, es embrujar y desembrujar, que para ello vamos a utilizar el dado negro. Lo que puedo hacer es asustar a la avestruz y hacer que esconda la cabeza debajo de la tierra. De esa forma, la avestruz roja en este caso no podrá seguir corriendo hasta que alguien la desembruje de nuevo. Y como os he dicho anteriormente, si en este dado sale el color blanco, como no existe entre nuestras avestruces, también serviría como comodín tanto para embrujar como para desembrujar. Es decir, que podría asustar a un avestruz o ponerla en su lado de correr de nuevo para que pueda continuar su carrera. De esta forma vamos a hacer que las avestruces sigan avanzando y vayan a llegar en algún orden en concreto. Pues por ejemplo así, así nada menos. ¿Y qué haríamos? Pues vamos a ver quién de nosotros se acerca más a la predicción que hemos elegido, que nos ha tocado al inicio del juego. Una vez que tres de las avestruces hayan llegado a la meta, comprobaremos la predicción de cada uno de los jugadores. Y nos vamos a ganar cinco puntos si hemos acertado en la predicción del primer puesto, cuatro en el segundo y tres en el tercero. Nos vamos a llevar dos puntos si hemos acertado que tres avestruces van a cruzar la meta, pero en una posición diferente. Pues por ejemplo, si hubiésemos llevado esto así, tenemos el amarillo, el verde y el morado, pero no en la posición correcta. Así que nos llevaríamos dos puntos por cada uno, salvo el morado, el verde, que sí que lo hemos acertado en segunda posición. Y además obtendremos el doble de puntuación, multiplicaremos por dos, si hemos acertado también cuál es la última avestruz en cruzar la línea de meta o la avestruz que haya acabado la última en esta carrera. De esta forma, como ya os he dicho, el primero no lo he acertado, el segundo sería en cuatro puntos, el tercero no lo he acertado, pero estos dos están dentro, con lo cual me llevaría dos puntos y dos puntos. Y en este caso sí, la última avestruz es la roja, que yo la tengo como última posición, así que multiplicaría por dos los puntos obtenidos. Como cabe esperar, el jugador que más puntuación tenga al final de esta carrera será el vencedor de la partida de Banjulisit. Solo me queda explicaros que tenemos unas losetas que son de valla, que nos van a dar un poquito más de dificultad en la partida y que las vamos a poder ir poniendo por el camino al inicio de la partida y nos van a dar diferentes habilidades. Se pueden poner aleatorias y la única restricción es que estén al menos a tres casillas de la salida. Puedo poner tantas como quieras y me van a dificultar un poco más la partida. Y por último tenemos la ficha de león, que también es una especie de expansion y que nos va a permitir hacer como tener que escapar. Y es una ficha que se va a ir moviendo. Una vez que todas las avestruces hayan salido de la madriguera, por así decirlo, de la casilla de salida, va a ir persiguiendo a la que vaya en última posición. Por lo cual también tenemos que estar pendiente de que no llegue a cazarla. Y esto ha sido en Banjulisit. Ya os lo he dicho, es un juego de carreras, pero es un juego de predicciones y de faroleos. De que no se note qué es lo que quiero que pase, pero que pase lo que yo quiero. Así que nada, que esperamos que os guste mucho, que es un juego de puteillo y de meterse con los colegas, de echar una carrera con mogollón de gente y de picarse a ver quién llega primero, quién llega segundo y de fastidiar a los demás con nuestras tiradas de dados y la elección de qué avestruces mover. Y nada más que como siempre os dejamos nuestras redes, que nos podéis preguntar lo que queráis, que nos podéis decir si habéis jugado Esteban Yuli, qué os parece y que nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía. ¡Hasta luego!